¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a continuar con nuestro último episodio y vamos a bajar Si se dan cuenta, ahí hay como un reptil, ¡oh! Se pone más lento esto pero no debería ponerse tan lento Entonces creo que... Este tipo de vio no creo que... ¡Uh! Subió No sé si... O sea, a ver, voy a bajar, ¿saben qué? No puedo dejar la botada a Ingrid ahí Entonces voy a... Tirarme a pelear al chico, ¿saben? Entonces... Realmente es fuerte, es bien fuerte el tipo O el lagarto, como quieran llamarlo No me voy a tirar el agua porque... No creo que sea la mejor que sea Pero... Lo voy a intentar pegarle ¿Qué pasa? ¡Guau, guau, guau! ¿Cuántos son? Son... Entonces son muchos En serio, son muchos Son muchos, muchos Entonces... Voy a intentar matar primero a este No quiero... No quiero... Ojo, no quiero... Morir, o sea... Y subieron Y están arriba, o sea... Hay que aprovechar de pegarle a este Ingrid está mal Dicen... Mi arco no es que pegue mucho, ¿ah? Si hicieran este No... Ese fue muy malo Nada... Reintentar... Chicos, tenemos mal Entonces, bueno, ya estamos acá No voy a bajar... Ojo, no voy a bajar Porque si bajo me van a matar Voy a usar la técnica del arco Eh... Y esperar que él suba, la verdad Y... Me la voy a llevar así No deberías bajar Deberías... No debería bajar ella, porque... Lo que pasa es que si bajamos... Eh... Vamos a morir Entonces... Prefiero mil veces... Quedarme acá, la verdad Y atacarlo desde acá arriba El tipo se está quemando Es como lo más importante, la verdad Pero no me dan el ataque de fuego O sea, están atacando ellos con fuego Ahí me lo dieron Y este ataque es el mejor Porque... No me acerco No me matan Entonces voy a... Hacerlo así desde lejos Lo estoy quemando Evidentemente es más fuerte que nosotros Entonces... Y no hay uno, hay varios Así que... Mejor es que no me... No me... No me... Siente tanto... Bajando nada Entonces... Ahí hay otro Voy a atacarlo también de lejos Hay otros Eh... Wow, hay dos más ahí Ya sabes Pero necesito que me den el ataque de fuego En serio Otrame el ataque de fuego por favor Eso, dame fuego por favor Si me da el fuego puedo quemarlo Y obviamente Aquí está la masilla Definitivamente Soy como que rapidísimo atacando con arco Y se está quemando así que va a morir próximamente Entonces creo Que hay una forma de poder darle Claro, si hay una forma De poder darle A ingrid Quiero darle Allá y no Entonces ¿Cómo le paso Curativos Dar Lo necesito Vivo No me sirve Mucho Si no está vivo La verdad Necesito que también Revivir Revivir a ella Entonces Creo que él es el Que genera el fuego Estoy seguro Pero Sería bueno que No No Él no es el que genera el fuego Parece que no Wow ¿Vieron esa? Ataque fuerte Ataque fuerte Y ataque débil Pues No Eh ¿Cómo sería? ¿Flecha triple? Tengo flecha triple Necesito matar al que ya ha cerido ¿En serio? Quémate, 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 quémate El tipo se corre, o sea Ok, ahí se quemó Ok, murió el otro, entonces Necesito Me voy a tirar Y necesito revivirlos a los dos Qué increíble eso, tira tres flechas a la vez Claro, me canso, pero Pero igual Es muy útil Me va a cansar, ojo, me va a cansar, pero Ok, este sería nuestro tercero muerto Y sería genial Ok, está muerto chicos Está muerto Entonces, logramos matar dos Tres logramos matar, la verdad Claro, pero La verdad es que No es, creo que no es el único O sea, no son tres Son muchísimo más de tres Pero la idea sería La idea sería, bueno, matarlos Voy a subir chicos Porque la verdad que Esto no es conveniente No puedo creerlo No puedo creerlo Reintento Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy La verdad que Ha sido complicado o nada Ya saben Suscribense al canal acá arriba Dejen un like en el video Comenten el bajo Y saben que bajo Me van a ver en 15 Unos de equipo Enlaces en click Dos vayas directamente a TGN Desde ahí se pueden comunicar con ellos Y ver si es que quedan en el equipo Si fuera el caso chicos Ya saben No firmen inmediatamente Y asegúrense Que realmente es lo que ustedes quieren Eso chicos Le dan el contrato Y vean bien Los veo en un próximo episodio Cuídense ¡Gracias!